Hola, ¿qué tal? Danilo Peláez con ustedes en Hablemos de Salud, el programa institucional de la Empresa Social del Estado, Hospital San Juan de Dios de Yarumal. Todos los martes a partir de las 8 de la mañana estamos con toda la información que genera nuestra empresa social del Estado. Hoy con un especial, muy contentos, vacunación se le adelanta la Navidad. Con eso empezamos nuestro programa institucional en el día de hoy. Agradecimientos especiales a toda la gente que se vincula, a la Secretaría de Salud, a la Alcaldía, a nuestra Gerencia de la ESO Hospital San Juan de Dios, que siempre está presente con nosotros, a la Gobernación de Antioquia, Confenalco Antioquia, al Inder de Yarumal. Todos unidos para realizar de verdad vacunación se le adelanta a la Navidad. Luisa, buenos días. Muy buenos días a todos. Así es, vacunación se le adelanta a la Navidad. Recuerden que vamos a estar este 26 de noviembre, sábado 26, en el Patinódromo Municipal desde las 9 de la mañana. Recuerden que es para la edad de 1 a 11 años. Si usted aún no ha reclamado el ficho, acérquese a vacunación del hospital y reclame el ficho. Primero vacune a su niño, a su bebé y reclame el ficho para que se gane o vaya a esta gran fiesta que vamos a hacer. Gracias a todas estas entidades que se vincularon con nosotros, entonces vamos a hacer la fiesta de vacunación. Se le adelanta a la Navidad. Y usted que habla de fiesta, precisamente hoy nuestros invitados son muy especiales. Vamos a tener a Blanca Isabel Restrepo de la Gobernación de Antioquia. Ahora vamos a hacer el enlace con la Gobernación de Antioquia para que Blanca Isabel es la responsable, la directora del Programa Ampliado de Inmunizaciones en el Departamento de Antioquia. Va a estar con nosotros precisamente el sábado con el subsecretario de Salud. Van a venir a mirar cómo se hace vacunación. Se le adelanta la Navidad y acompañar a todos los niños. Vamos a tener a Eliana Areiza. Ella es la asesora de Confenalco acá en el municipio de Yarumal y por lo tanto entonces está con nosotros aquí contándonos que Confenalco también se une a esta gran fiesta. Javier C. Adelinder va a estar con nosotros también contándonos cómo va a ser la recreación. Ana Peña, que es la coordinadora de vacunación del municipio. Así que todo lo tenemos previsto para ustedes. Tenemos la llamada de Padre Jairo. El Padre Jairo porque hoy es el banco de alimentos. Padre Jairo, lo vamos a invitar a la fiesta de los niños también el próximo sábado en el patinódromo que es vacunación. Se le adelanta a la Navidad. Buenos días. Pero como ustedes dicen, como ustedes dicen que solamente es para los que tienen 11 años y ya están muy viejitos. Mañana, mañana Dios me diga, vamos a entregarles el turno 3, es decir, los del carnet rojo y que los que no vinieron a la reunión que no vayan a venir a pedir mercadito. Bueno, Padre Jairo, entonces mañana turno rojo. Bueno, Padre Jairo, a ustedes muchas gracias por comunicarse con nosotros. Banco de Alimentos mañana, precisamente el turno 3 de carnet rojo. Recordemos que hay una sanción para la gente que no fue a la reunión y por lo tanto, entonces, los que no fueron a la reunión no pueden reclamar por un castigo que se les viene, una sanción que se les viene. Estamos en el especial de vacunación y precisamente este especial es vacunación se le adelanta a la Navidad y nuestra primera invitada es Eliana Areiza de Confenalco, Antioquia, asesora para el municipio de Yaromala, a quien le damos la bienvenida y que nos cuente, Eliana, qué tiene Confenalco para unirse a esta fiesta. Buenos días. Muy buenos días. Mi nombre es Eliana Areiza. Pues como ya lo decía Danilo, Confenalco se vincula con el programa vacunación se le adelanta a la Navidad. Nosotros traeremos talleres recreativos. Estos talleres son de estimulación temprana para los niños. Habrán talleres para padres y niños. También viene todo el equipo de niñez. Ellos vienen con ludoteca. Traen juegos para niños de 2 a 4 años. Estos juegos casi siempre son temas de plastilina vegetal, son de vinilos, dibujos. Es un trabajo muy focalizado a desarrollar las habilidades de los niños. También habrán dos recreacionistas. Traeremos un inflable. Y cada una de las áreas o cada uno de los grupos va a estar trabajando con niños simultáneamente. ¿Cómo se llama el concurso de la plastilina? Es un grupo de los de niñez. Entonces ellos van a, pues no tienen un nombre como tal, pero van a trabajar con plastilina ecológica, con vinilos, dibujos. Vienen también, usted me dice, los inflables y los recreacionistas. Sí, traeremos o vendrán o estarán dos recreacionistas. Casi siempre son dos niñas de acá de Yarumán. ¿Qué hacen esa parte de recreación? Sí, van a estar muy pendientes en el inflable porque los niños se deben cuidar del inflable. Debe haber una persona adulta ahí que no estén muchos dentro del inflable. Y también ellos traen, casi siempre con el tema de pintacaritas o algunos juegos lúdicos con los niños. Por eso decimos que mire, que no se pierdan esta gran fiesta porque aparte de que no solo es Confenalco quien trae todos estos temas lúdicos, inflables y recreacionistas, sino que también es el hospital, es la Secretaría de Salud, la Gobernación, la Alcaldía. O sea, cada entidad trae cosas diferentes. La policía, el ejército, todos con pintacaritas para que esos niños salgan bien. Entonces, por eso decimos que es una gran fiesta. Y precisamente, esa es la fiesta que tenemos, precisamente a usted, Eliana, de verdad, qué rico que usted nos acompaña en la mesa de trabajo porque voy a hacer contacto directo con la Gobernación de Antioquia, donde está con nosotros Blanca Isabel Restrepo. Doctora Blanca, buenos días, qué rico que nos acompañe en nuestro programa institucional Hablemos de Salud. Muy buenos días para todos los oyentes y para todos los que están en la mesa directiva. Ahí viene este programa tan maravilloso que se realiza. Se nos viene vacunación, se le adelanta la Navidad y vamos a tener esa grata compañía del subsecretario, el doctor Alexander y de Blanca Isabel Restrepo. Sí, por allá vamos a estar, vamos a estar acompañándolos, que la población se dé cuenta que hacen un buen trabajo, que es muy importante que todos presenten su carne de vacunación, que complete el esquema de vacunación, sobre todo porque tenemos muchos riesgos de sufrir enfermedades que se previenen con las vacunas y que tenemos en otros países cercanos y que pueden llegar a cada uno de ustedes si no están protegidos. Blanquita, qué rico de verdad tener su presencia porque sabemos que muchos niños desconocen pues prácticamente el programa y vamos a tener una sección dentro de esa fiesta donde ustedes le van a hablar a cada uno de los niños. Sí, claro, es bastante importante que conozcamos por qué se presentan las enfermedades, cuáles son los casos que podemos prevenir y que en este momento estamos en una campaña muy grande de evitar el sarampión y la rubéola y por eso todos los niños que nacieron a partir del 1 de enero del 2010 deben recibir una dosis adicional contra el sarampión y la rubéola que les va a evitar no tener estas enfermedades que están circulando en otros países de América y vecinos a Colombia. Y les cuento que entonces la Alcaldía Municipal, la Secretaría de Salud, Confenalco Antioquia, el INDER de Yarumal van a realizar precisamente el primer concurso de sarampión y rubéola donde vamos a tener el apoyo de la Casa de la Cultura y vamos a tener una persona con su disfraz de sarampión, otra persona con su disfraz de rubéola precisamente para hacer ese concurso para que los niños de 5 años en adelante que ya saben escribir les cuenten qué saben de ellos del sarampión y la rubéola y vamos a tener medallas para los primeros 5 y regalos para los primeros 10. Eso es muy importante porque así ellos pueden llevar esa información a los papás que los pueden estar acompañando esos días, a los adultos responsables de su cuidado, a los profesores, a toda la población para que tengamos un poquito más de conciencia y todos recibamos esa dosis adicional como corresponde. Blanquita, muchas gracias. Usted sabe que el programa en radio es corto y a usted esperarla con los brazos abiertos el próximo sábado para que disfrutemos de vacunación. Se le adelanta la Navidad. Muchas gracias a todos ustedes por el programa, por la invitación, por el esfuerzo que hacen para garantizar que toda la población esté vacunada. Feliz día. La Secretaría de Salud del municipio de Yarumal también se vincula con nosotros y ellos son los encargados precisamente del apoyo con los confites, con toda la logística, con las carpas y por eso está Ana Peña con nosotros. Ana, buenos días. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por esta invitación y a la comunidad por estar ahí pendientes a toda esta información que se les está brindando el día de hoy y que precisamente estamos, Danilo, aquí de fiesta porque tenemos vacunación, se le adelanta la Navidad. Lo menciona la doctora Blanca y lo menciona usted. Es muy importante que todos nuestros niños estén al día con su esquema de vacunación. Hemos venido haciendo un trabajo muy articulado con instituciones educativas donde nos han abierto sus puertas para llegar a nuestros niños que aún faltaban por este refuerzo de Sarampión Rubeola y que es muy importante también, padres de familia, que ustedes lo sepan. Recuerden que, o es mejor dicho, contextualizarlos en cuanto a la norma. Tenemos el decreto 2287 que es este decreto en las instituciones educativas casi que nos obliga a que los niños ingresen matriculados con su esquema completo de vacunación. Por lo tanto, el año entrante y para sus matrículas van a tener esta vacuna adicional para que por favor se pongan al día con este refuerzo de Sarampión Rubeola. En el momento, y lo hemos hablado en la campaña y lo habló la doctora Blanca, es una gran campaña que se viene desde el año pasado. Tenemos una meta de 95% de población vacunada y que en el momento vamos en un 94.3%. O sea, que lo que nos falta es muy poco para que todos se pongan al día con estas vacunas. Yo pienso que la vacunación es un acto de amor inicialmente por los padres de familia para que nuestros niños no se enfermen y segundo, una responsabilidad de todos para que los niños estén vacunados y evitemos enfermedades. Lo mencionaban, tenemos población flotante, población que ingresa de otros países que desafortunadamente se han presentado estos brotes y que no queremos que a nuestro país y en este caso nuestro departamento y municipio llegue a presentar alguna situación de estas enfermedades y que son inmunoprevenibles, es decir, la podemos prevenir con la vacuna. Entonces es muy importante que se pongan al día con esto, Danilo. La invitación es muy especial. Entonces lo mencionaba Danilo, lo mencionaba la referente de Confenalco. Se va a tener un concurso de cuentos del Sarampión y la Rubeola y muchas actividades más súper importantes y de recreación para que todos se animen a participar el sábado 26 aquí en el municipio. Hay una nota importante y usted hace claridad precisamente sobre el Sarampión y la Rubeola. Aquí me están escribiendo por el chat que si pueden ir niños de cualquier EPS, claro. Cualquier EPS es invitada ya, lo haya vacunado, quien lo haya vacunado no hay ningún problema. Lo importante es que es estar vacunado. A nosotros no nos interesa sino el resultado de que el niño esté vacunado y por eso usted debe mostrar el carnet de vacuna en el momento del ingreso. Si no tienen fichos, todavía tenemos fichos disponibles. Así que hoy y mañana vamos a estar entregando los últimos fichos. La señora que me escriba a través del chat, pues tranquilita, vaya, reclame el ficho a la ESI Hospital San Juan de Dios en la oficina de vacunación. Estamos en el horario de 7 de la mañana a 4 de la tarde entregando los fichos y ese día usted presenta el carnet de vacuna y el ficho y va a disfrutar de todas las actividades que tiene el INDER, que tiene Confenalco Antioquia, que tiene la Secretaría de Salud, que tiene la ESI Hospital San Juan de Dios. Por lo tanto, entonces, reclame su ficho que ya se están agotando porque no cabe todo Llanumal en el patinódromo y por eso tenemos que ser restringidos un poco. Dani, lo decías algo muy importante. La industria de vacunación en el municipio de Yarumal es vacunación sin barreras. Es decir, nosotros tenemos la IPS Pro Salco y la ESI Hospital San Juan de Dios donde tenemos puestos de vacunación, pero que el niño o el padre de familia pueda hacer vacunar a su niño donde quiera, ¿cierto? Y por eso se vincula y por eso le estamos aclarando de que se puede vincular cualquier niño de cualquier EPS porque como les menciono, vacunación en Yarumal es sin barrera. Hablemos de regalos y tenemos la fiesta entonces, la Secretaría de Salud se vincula con 1500 detalles, confites, galletas, bombones, las carpas, la logística también la pone, el sonido lo pone también la Secretaría de Salud. La S-Hospital San Juan de Dios, doctor Giancarlo si me está escuchando, de verdad estoy muy contento, muchas gracias por ese apoyo, tenemos tres bicicletas para rifar, dos nos la da la S-Hospital San Juan de Dios y la otra la conseguimos con la senadora Berenice Bedoya que también se vincula con nosotros, a ella un saludo especial, debe estar porque me dijo que iba a estar conectada también a nuestro programa, a ella un abrazo grande y se vincula con una bicicleta para Yarumal y una bicicleta para los llanos. Ahora Javier nos va a contar también todo este trabajo que hemos realizado precisamente para eso. También la S-Hospital San Juan de Dios se vincula con 300 regalos para las rifas y para el trabajo las medallas, cierto, las medallas de premiación a través de la Secretaría de Salud y de nuestra compañera Fresa que nos apoya siempre en nuestro trabajo y por eso vamos a tener recreación con el INDER, con Confenalco Antioquia, la Casa de la Cultura, la Policía y todos unidos precisamente para realizar esta gran actividad, Ana. Así es, entonces todos cordialmente invitados para el 26 de noviembre para que todos se animen y lo más importante que en este caso le estamos sensibilizando y precisamente que las personas se animen a que tengan su carnet de vacunas y más que su carnet es su esquema completo de vacunación. Con todas las vacunas, como lo decíamos, de niños hasta los 11 años, que dentro de los 11 años entraría el refuerzo de sarampión rubeola, muy importante, que tengan este refuerzo para que se vinculen a esta actividad y todos estemos completamente protegidos. Javier Ceda, buenos días, usted es el representante del INDER, el encargado aquí de la recreación con Confenalco, buenos días. Buenos días, Danilo, un saludo a todo el personal, a cada técnico de Cerro Azul y Tampaisa y un saludo a toda la comunidad de Llarumal. ¿Qué tenemos para el próximo sábado? Bueno, primero tenemos una alegría inmensa de poder aportar a esta fiesta, a esta fiesta de la vacunación se le adelanta a la Navidad y desde el INDER, obviamente, con nuestra labor que tenemos para con nuestros niños, pues aportar un granito de arena para que salga bien, para que sea de verdad una fiesta recreativa para nuestros niños. Bueno, pues, pues, hombre, estamos ya a puertas de esta gran celebración que tendremos en el patinero municipal y nuestro personal dispuesto, obviamente, vamos a tener inflable, vamos a tener brinca-brinca, vamos a tener bases recreativas, desde la coordinación de recreación ya se está moviendo toda esta parte logística para tener allá 10 bases recreativas, incluyendo, pues, lo del inflable, lo del brinca-brinca, pintacaripas, y el apoyo de la Policía Nacional, Infancia y Adolescencia y la Policía Comunitaria, y el Ejército Nacional, que también se vincula con nosotros, y es un apoyo muy grande para que nuestros niños ese día, de verdad, no solo demuestren los niños y los padres de familia que sus hijos están vacunados, sino que hagamos de esto, de verdad, una celebración, y obviamente, pues, agradecer a Confenalco Antioquia por su aporte a esta labor tan bonita. Y una gran persona que siempre nos ha ayudado, Claudia Arboleda, ha sido una de las gestoras y fue una de las personas que nos motivó precisamente para realizar el enlace entre ella y Confenalco. Sí, agradecer a Claudia por ese aporte, ella estará también acompañándonos ese día acá en el municipio, y, como te digo, entonces tendremos, de verdad, un día para que nuestros niños y padres de familia también se diviertan. Desde las 8.30 vamos a abrir las puertas para precisamente empezar a disfrutar, porque a las 9 entra la gente de la gobernación, más o menos como, no un acto protocolario, sino unas palabras de bienvenida rápidas para motivar a nuestros niños y empezar precisamente ya, usted como coordinación de recreación, precisamente cómo va a ser la distribución de las bases. Sí, vamos a tener desde la entrada esa organización para que sea muy ágil, para que no perdamos mucho tiempo, sino que de verdad el tiempo lo ocupemos en lo importante, que es que nuestros niños y niñas se diviertan, así de sencillo. Porque ya ellos tienen sus vacunas al día y cuando uno está vacunado y tiene la salud, va a brincar, va a brincar sabroso, entonces ahora lo esperamos. Sí, claro, invitación especial a usted, muchas gracias por vincularse con nosotros, a Confenalco Antioquia, gracias a la Secretaría de Salud, a nuestro alcalde, a nuestro gerente, a nuestra de la ESO, Hospital San Juan de Dios, que le han puesto todo y no puede quedar nadie por fuera como Tampaisa Televisión y nuestra emisora Cerro Azul Estéreo, que siempre se vinculan con nosotros en la promoción y en la invitación. Así que entremos ya a nuestra sección Entérate. Entérate de todo lo que está pasando en la ESO, Hospital San Juan de Dios, y como hoy es el día de las noticias buenas, el día de las cosas buenas que nos pasan en nuestro programa institucional Hablemos de Salud, hoy está con nosotros nuevamente el doctor Alejandro Blandón. Buenos días, doctor, me cuentan que ya terminó. Así que nos llega. Hoy ya terminó su estudio. ¿Era validando el bachillerato o haciendo una especialización? Yo no sabía qué era lo que estaba haciendo. Ah, estaba validando la primaria. Ah, bueno, eso no demora sino dos meses, ¿cierto? Muy buenos días para todos y todas. Un saludo muy especial a toda la comunidad de Yaromal y de toda la zona norte del departamento. Dani, no, estamos haciendo un curso con la gobernación de Antioquia acerca de la política de participación social en salud, que es importante todo el tema, el empoderamiento de nuestros líderes en salud, en temas de salud, para poder darle transparencia a la gestión que viene haciendo nuestra ESO, Hospital, a través de nuestro gerente, el doctor Giancarlo Banegas. Entonces, estamos haciendo ese curso que demoró aproximadamente cuatro meses, lo terminamos el martes pasado a satisfacción. Y usted sabe que está el bienvenido siempre a nuestro programa institucional. Muchas gracias, los extrañé demasiado y me encanta pues como estar en ese espacio porque es el diálogo directo con nuestros usuarios. ¿Usted tiene noticias? Sí, voy rápidamente con las brigadas para el mes de diciembre. Ya tenemos unas fechas para el 3 de diciembre tenemos dermatología, para el 3 y 4 de diciembre tenemos radiología con el doctor Julián y otorrinolaringología con el doctor Boris. Tenemos para el 10 de diciembre nuevamente viene la dermatóloga, tenemos un número considerable de pacientes de dermatología. Entonces, derma va a estar el 3 y el 10 de diciembre y ya tenemos programada la brigada para endoscopias y colonoscopias el día 17 y 18 de diciembre. Y ese mismo fin de semana nos va a acompañar también urología. Pregunta, ¿estas citas están disponibles para agendarlas por coco? No por la demanda insatisfecha que tenemos con dermatología, pero por coco se pueden anotar en el listado de demanda insatisfecha que nosotros tenemos publicado y pacientes que nos comiencen a cancelar el robo inmediatamente va haciendo la información. Lo va asignando. O si no pueden acercarse a la oficina de atención al usuario. Exacto, a la oficina de atención al usuario, se pueden acercar a la central de citas, pueden marcar el 853-33-33, opción 2, para que le puedan tomar pues como los datos. Importantísimo, ya que tocamos el tema de coco, es indispensable la orden médica al momento de la facturación. Tenemos mil problemas en este momento en el problema de la facturación, pero uno de esos problemas es que los usuarios están asistiendo sin la orden médica. Pacientes de Ituango, de Toledo, de San José de la Montaña, de San Andrés de Cuerque. Y entonces es muy dispendioso llamar a esos municipios, a los hospitales, para que nos envíen las órdenes médicas. Entonces pedimos pues como los usuarios para en aras de agilizar el tema de la atención, que ya lleguen con su orden médica. Y les voy a dar otro ratico, que traigan dos copiecitas, porque una se queda en el proceso de facturación y la otra orden la debe deber el médico para saber por qué lo están remitiendo. Para que no pierdan la ida a nuestro hospital, recuerden, ustedes le pueden decir al robot que no tienen la orden, pero si usted llega a nuestra institución y no la atiende, no puede ser atendido. Exacto, y es muy importante que los procedimientos que se programan por YANCO tienen que ser autorizados. Y los usuarios están programando las consultas sin hacer el trámite de autorización. Entonces cuando llegan a la facturación, verificamos por ejemplo en base de datos de Sabia Salud o de CoSalud o de la respectiva EPS y vemos que el usuario no ha hecho una gestión frente al tema de la autorización. Así que por favor, entonces le pedimos a todos nuestros usuarios tener autorización en mano a la hora de usted ingresar a nuestra institución. Claro que sí. Y otra notica, Danilo, que nos ha llegado pacientes para procedimientos quirúrgicos, los procedimientos quirúrgicos, nos están programando con consulta de cirugía ambulatoria. Entonces nuestros pacientes están llegando, nos están diciendo, vengo para la cirugía. Cuando verificamos en COCO, programaron una consulta de cirugía y cuando miramos la autorización es un procedimiento. Esos procedimientos se deben de programar en sala de cirugía. Entonces no se programan a través de COCO, eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Alguna otra nota? Sí, ahora pasamos con esta semana, tenemos un montón de actividades porque es la semana de la discapacidad. Claro que sí, dos minuticos que nos quedan de programa para hablar de la semana de la discapacidad. Invitación especial porque el próximo jueves a las 2 de la tarde hay un evento especial en la terminal de transportes. Por lo tanto, entonces, Ana nos cuenta de todo eso. Eso, Danilo. Desde la Secretaría de Salud, la ESO Hospital San Juan y Salud Pública se está pues conmemorando la semana de la discapacidad para la cual se tienen diferentes actividades. Desde ayer se arrancó entonces con un día de picnic que se fue también abajo en semisiones en la terminal nueva. Para hoy tenemos una actividad con nuestros adultos mayores a las 2 de la tarde en el CPSAM, en el asilo. Esto se tiene para el 23 de noviembre, o sea, mañana miércoles, un foro a las 2 de la tarde en la Casa de la Cultura. El 24 de noviembre, el gran carnaval que estabas comentando, Danilo, también en el Centro Comercial Semisiones. Aquí es muy importante que todos se vinculen. Realmente queremos resaltar lo importante que es esta población en nuestra comunidad, en nuestro municipio. Y que esperamos el acompañamiento pues de todas las personas en estas actividades. Es muy importante también mencionarles que el área rural también es una de las poblaciones que no podemos dejar. Esa es una de las poblaciones también que vinculamos a estas actividades. Y que para ellos también se tienen unos encuentros de actividades que también se les estará informando qué días se va a organizar para el área rural. Referente a los certificados, que hay muchas personas con dudas en cuanto a eso, se tiene a la espera de más de 100 personas. Pero el Ministerio de Salud es quien certifica o quien da estos certificados. Al momento han dado 78 cupos. Se está esperando que al finalizar este mes o iniciar el proceso de certificación de estas 78 personas. Y que se están priorizando para la indemnización de víctimas y para caja de compensación en Confenalco. Entonces para que la gente adquiera más información es muy importante que se acerquen al tercer piso de la Secretaría de Salud. Con Adriana Medina, quien es en este momento la referente o la que coordina este proceso de discapacidad acá en el municipio. Entonces invitación para durante toda esta semana. Por eso son las banderas naranjadas en el Palacio. El viernes Danilo se tiene entonces toda la parte de género. Se está también esa actividad que se va a celebrar o se va a escoger solamente un día. Que va a ser el viernes para que también estén todos atentos. Que se tienen muchas actividades importantes para este día también con lo que usted menciona de las banderas naranjas. Ah ya. Entonces el viernes va a haber también algo especial. Sí señora, así es. Desde la Casa de la Mujer. Desde la Casa de la Mujer. Y esa programación para el viernes si Dios quiere. Exacto. Entonces vamos a estar pendientes a toda esta semana que se nos vienen muchas cosas. Los dejo entonces el próximo martes vamos a tener más noticias, más invitados con nuestro programa institucional. Hablemos de salud esperándolos. Vamos a seguir entregando fichos de hoy a mañana porque no tenemos mucho campo, digámoslo así, para el patinódromo donde no nos cae mucha gente. Porque siempre van a ir los papás acompañantes. Entonces nos vamos a quedar muy estrechos. Por lo tanto entonces reclame su ficho. Durante hoy y mañana vamos a terminar de la entrega de fichos y los dejo entonces con este mensaje. El próximo martes volvemos con nuestro programa institucional Hablemos de Salud.